y yo voy a empezar a matar en el mismo lado porque no es mal sitio lo único además a ver si tenemos suerte y se vuelve a buggear el gigante y el suneo que no dispara una ballesta pero te das cuenta el oído que tengo que casi no suena y aún así lo he escuchado el mister dando elogiando a su oído le puedo pegar a mí le puedo pegar a ver voy a dejar aquí munición porque así tenía para las maker no no sé no sé yo en la caja esta que lo veo muy bien me voy a poner aquí donde yo en el ancla y disparo desde aquí vale voy disparando yo voy a poner play snipers para los que se van acercando para acá vale yo me pongo donde me pongo con él con él con él con el franco para darse una cabeza con el franco cuando estén lejos que yo me voy a encargar de ir disparando con el franco y luego ya cuando estén más cerca con la secundaria vale pero es eso sin gastar mucha munición luego al final va a aparecer un jefe que este pues hay que esquivarlo como los tangles de ford y yo me tiraré al agua y lo matéis vosotros bueno es un poquito cobarde pero pongo los de vivo van a aparecer ahí dices no en todo el puerto una dos y tres se activa solo vale cuidado a ver aquí abajo no viene nadie este aguanta más no será por la base que ahora van a ser más fuertes no es que tiene el joder hijo mira que aparecen cerca eso es quítate el sniper que estás muy cerca voy a gastar primero las detrás detrás así es detrás mira aquí se buguean no me pueden pegar vale y otra vez juan mira siempre detrás que os aparecen zombies en la cara os voy debilitando a que están ahí lejos os voy debilitando hostia que son cuatro tiros ahora que antes eran tres claro porque somos más claro que no hay sentido lo que hace cuidado fijaos si luego aparece el gigante aunque seguramente aparece a la izquierda pero me van a tirar piedras a la izquierda me he pasado a la izquierda vamos a ver que viene a la izquierda por ahí viene otro hay que fallar y si no aparece ninguno así de repente aquí al lado porque es un asunto que se haga un asunto sí sí así intenta Voy yo A ver, un segundito Acabaron la caja de munición Si vete, cuando haya momentos así de respiro aprovecha para ir a cargadores Hay momentos que va a carcer mucho Si llegas turno de solo dos balas Llega 76 Cúrate Cúrate ¿Cuánta regulación tienes? Eeeeeeeeh... ahora te digo Creo que nada ¿Vas a inclinación? Si Y es por la vida Va Vale Dame un segundo Vale Vale, me he quedado sin munición de la peacemaker Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quieres que te dé Juan? Eh... de la principal Bueno, llevas de la principal Tengo cajas Tengo un cargador de... A ver, ¿cuántos tengo? Bueno, tengo unos cuantos Es gigante creo, o no? Es que suena como un... Tengo un defecto de solidad especial No sé por qué He soltado con el cargador Está aquí en los pichos No sé por qué No sé por qué He soltado con el cargador Está aquí en los pichos No sé por qué 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 Su puta madre Eh... Sí, sí, hemos acabado Sí Ah, vale, ya está, ya está Es que no... Vale 200 balas de Norky Box Esta me la pillo yo Eh... vale Un mapé de V sólo aparece un jefe claro como ha ido como con delay me he rayado como aparece solo el jefe y luego nos ha roto los de bicon digo si van a aparecer más porque somos más y eso pero no pero sí que es verdad que son más duros joder si se nota no me quedo sin balas pero ahora mismo tengo más dinero en la mano de cualquier persona en el mundo es como si fuera de oro puro en hilo me imagino que habrá no en hilo hay gasolinera te iba a decir tira por el medio de la montaña en poni power yo te hay un poni poni power es lo que me falta a ver un sitio bueno para subirse yo creo que aquí en todo el medio del pueblo encima de la gasolinera lo que pasa es que para subir hay que hacer para arriba voy a pillarme la motosierra que lo tengo por aquí voy a pillar la motosierra y voy a hacer una palla con los dos no me acordaba que tenia sirena si tiene tiene casi yo no pero otra cosa que hay que hacer es mirar que ahí arriba se pueda poner los de bicon que igual les hemos dicho muy rápido y me pone missing ground sabes así rockeado lo puedo llevar pero le puedo meter gasolina mira es de los bomberos pero vale bueno déjame que le estoy dando bastante dinero si tienes algo que tienes algo de metal mister no pero bueno para subir usamos madera que así no gastamos el presupuesto a ver como si otro con esto tengo que poder subir por los huevos de todas formas a ver como a ver como esta esto eh chavaros tengo una idea de como subir eh si si que se puede sube así es sube que se puede sube vea que lo quito sube que lo quito vea que quito el este me había ocurrido subir así me voy a poner la gas maker dale que lo quito no así no se puede subir vale dale que lo estoy quitando ya eh va a explotar el camión eh lo estoy quitando ya 50 70 uy bueno pues explote lo también vale pues pongo el orden eh damos ahí la munición tenemos todo ya recargado yo he recargado atención que se puede venir vamos a esperar espera 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 3 2 1 que prosa se pone la esta y todo para por si acaso no 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 le he dado ni a dormir todavía en la base de skin Obama sí 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 están subiendo están atravesando el suelo ¡qué juera la gente en el sul de la gama! ¡eh! 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 ¡me está atacando! me está atacando ¿cómo? 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 porque se suben a la parte de madera ¡quipa! no aquí no pueden aquí no pueden eh ¡epa epa! he perdido no se ni como Te atacan desde debajo Espero, vale, voy a subir a parte de detalle, espero mejor subir, que no salgan el puto de mi que está aquí Cuidado con la vida mientras estás apuntando ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Abre el suelo! No hagas tefana, no hagas tefana, no hagas tefanas ¿Qué es esto que es? Pero esto que es, tío Creo que alguien tiene que bajar mierda Os habéis tirado a los dos a la vez Os habéis tirado a los dos Bueno, podéis dar vuelta mientras yo disparo Me disparo debajo Dios, que paniza me mete Chicos, a ver ¿Linamos debajo tuya? Sí, debajo de mí ¿Han roto los de Beacol, mister? Sí, sí, sí No se ha aparecido Ves, habían perdido lo de los... Claro, pero ¿cómo cojones suben aquí arriba? No entiendo No Es que lo hemos puesto justo en el medio y en el medio se podía subir Les subido... O sea, han atravesado por el mostrador Me quedo a la mitad de mi, por su puta madre Esto es una farmacia, no puedo currar aquí Ah, sí, ostras, yo también estoy llevando bastante joyita de vida De matar hijos de puta Sí Se me está ocurriendo una idea Hay que hacerlo en una casa en la que no se puede subir desde abajo En plan... Y yo... Es una casa con un techo muy... Muy alto Vale, mister, vamos a base militar Recuperamos munición Porque hemos gastado mucha Bueno, o sea, creo que... Lo puedes poner ya... A ver, no Ahí no lo puedo subir Pues sí Casi me acuerdo Vale, voy a ponerme la... La Assmaker Ahí está Vale Ponlo dentro Ponlo dentro Una Dos Y tres Como pase algo... Me cago en el medio Ya empieza a venir aquí la caja Ten cuidado de tal forma que hay que girar el tema a la farmacia A ver si van a entrar Se va a juntar Claro que no puede Pueden subir Me estoy disparando así... Coño, ya sé lo que... ¿Todo la voy a caer? Tampoco les he quitado tanto No hay nada que arrastrar, nada, nada, nada Uy, lo veo ahí que estamos haciendo Como sale la sangre de... Mi joven, ¿no? ¿De sangre? ¿Rajo? Ah, eres un profesional Estaría bien, pero es que cancione No pasa la cabeza No pasa la cabeza Porque si no la puse la cabeza Voy a ver Encima solo es un motor Lo malas Lo malas Lo malas Mira, mira, mira ¿No ves el efecto? Que se pone rojo debajo del rodico Sale como un efecto de no sé qué es A ver si se lo están cargando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todas las cosas están cargando En la instancia, esto ya Lo he pillado todo lo que viene Lo he pillado a otro Lo que me tendría que haber pillado es granadas de humo Para aventar esto Cuidado Vesta, pasa, pasa Mister, los atraemos yo, ¿vale? No, tía Espera, espera Que saco la pigmet Otra vez No sé si se va a matar el juego Tiene que ser al caer Me he dicho que me han matado Tira detrás de ti, no se ve Que me debajo de mi hay... Tiene que ser Si hubiese un jugador de este Tira detrás de ti Tira detrás de ti Con el láser Yo debería fallar, pero sí que fallo El láser... ¡Gigante, gigante, gigante! Lo veo, lo veo, rápido ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué? ¡Todo! No, me digas que... ¡Para, ayúdame! ¡Ay! ¡Joder! ¡Muñete, hijo de puta! Ya está He hecho un vistazo al loot que hay... No, aún no ha reventado el este El jefe está muerto No sé si son los que quedan, pero... El jefe ha muerto Joder, que habrá reventado el este O no, eh Suena como algo raro ¿No lo oyes ahí abajo? Hace un efecto de sonido A ver si esto puede ser tier 2 Hay que matar a dos jefes o algo A uno reventado No sé que esto aquí sigue No sé que esto aquí sigue Ahora reventado Bueno, a ver, tenemos Tres Dragon Fangs Una Grizzly Una Peacemaker No... Una PW Que lleva una Falcon Y una Devil's Vein Que esto está bien Porque la Devil's Vein, pues tú sabes Tenemos... Tenemos ahí cositas, ¿vale? Vale Con la Devil's Vein Es una A12 Esto viene bien Bueno, mucha Dragon Fangs Está bien Tenemos un cargador de... Un cargador que diga ¿Cómo se llama? Un este para cortar solo Dragon Fangs A ver, voy a utilizarlo con un espacio Que voy incompletado Las cosas como son Voy a... Voy a rellenar cargadores Eso por ahí Y ahora ya espabilo esto un poco Me sorprende que el sistema este Tienes que hacerlo así Yo es que estaba viendo debajo del... De los de Beacon Como un efecto raro Hacía como un efecto rojo Y a mí me rayaba Claro, decía Hostia A ver si esto... Digo, a ver si lo van a matar a distancia Pero nada, nada Si quiere entrar aquí Creo que hay bandajes O no, ya han desaparecido No... Hay... 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 Vale, 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 vale Mira, una cobra La voy a pillar Por... Por guardarla con las... En la caja de cobras Que solamente tenemos una reserva Por si... Mister, eh... ¿Dónde está el camión que has pillado? Lo he alejado un poco Está... Aquí a las afueras Para que no lo reventasen Que me daba cosa Espérate Hotel ¿Qué pasa aquí? Han cerrado un hotel entero In croatian No entiendo el croata Lo siento, no hablo yo por mi lado En inglés No vayas al hotel Es mi... Es mi culpa No nos robe nuestras cosas, por favor Uy Que no robe Eso es... Eso es tentador Te ha faltado decir... Te ha faltado decir Robar para que entre a ver que tienes Lo que pasa es que... Ahí vas Ahora lo he pillado Voy a baser Ahora lo he mirado Se me ha olvidado pillar una... Una motosierra Pero mira, ahora me lo he recordado ¿Qué estás leyendo? Han puesto... Han puesto... Las placas estas de madera Que se rompen con motosierra Voy a hacer un raideo... Raideo barato Gratis 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 Bien, bien Voy a marcar para que no se me olvide Pum Qué bonito Ha venido un servo... 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 En el orden del ajo Uh... Ese me gusta Ese me gusta Ese... Eso es como... Voy a andar de una patada a GoodRomby Pero el otro... ¿Cómo subieron para arriba? Eh... Pero no encuentro las escaleras Bueno, hace el parkour Eh... Juan, ¿Tienes madera? Pilla... Pillamos madera y entramos O haciendo parkour Que es otra cosa Dios, he pulsado el control como si esto fuese el Minecraft Que es el N Del parkour No hay nada Nada Lo juro, no tiene nada Hmm... Es que aquí se le ocurre montarse una base en el hotel Es que parece esto... En fin Pero se toma más que hotel para ese apartamento Técnicamente es un hotel Según el lore Voy a ver si el piso se muere Tiene más cositas Vale... Y porque están los prendas allí Si... No te va a llevar a nada Ya, por ejemplo Para... No, coño para ver el agujero del agujero del ascensor No hay cositas Y no han dejado nada Vaya cracks No hay cositas Que aquí se os ocurre haces aquí una base Un psicógata No hay cositas Esto tiene de base lo que yo he de príncipe de Gales Vaya en esta ocasión El piso de abajo Ya esta la copia Gran cosilla Bueno, desde luego al cronata que ha hecho la base no le va a sentar muy bien lo que hemos hecho, pero es lo que hay Pero si se lo hizo el mismo que hizo la base mal Bueno, bien, cerraros al tren He rellenado las cosas Vamos entonces a la base militar A hacer cosas de hombres Si hago algo también así Pues tendrías que poner Claro, pongo unas cuantas así hacia delante y tenemos todas Van a poner el guardia de bicón acá Claro, que te parece, nos ponemos así Pero mister, van a intentar salir por la ventana Bueno, pues si lo hacen secar en el suelo, porque pienso quitar la madera para que no puedan subir los zombies No sería mejor que hagamos el guardia de bicón como por la torre Es que en la torre de vigilancia el problema es que se van a meter debajo Dos y tres Ahí vienen Yo lo haría si se acumulan muchos Que joder El problema, si están muriendo no nos vamos a bajar a ayudar Pues bueno, si bajamos no nos vamos a bajar, por lo que ya no nos podemos subir Vale, yo sigo con el sniper Hueso que puedes desarmar No, cuando has tenido que matar con los de bicón como desarmar lo que llevas al dedillo No sé, esto ya Es que no lo estoy seguro, o sea Creo que depende más de el lugar donde lo hagas Sí, ya la escuché. Ya está ahí, ya está. Acércate, acércate, acércate. ¿Cómo que la tiro? ¿Cómo que la tiro? ¿Cómo que la tiro? Nada más, si el mundo se ha bajado aquí no puede coger el loot, es verdad. Acércate. Ahí, acércate. A ver, acércate. Genial. Easy peasy. Bueno, de acuerdo a que esto le hagan a moverse. Es que tienes que matar a todos los zombis. Alguna vez se han quedado en algunos buggeados. Sí, no, no pasa una vez en Rusia. No, en Germany se queda uno buggeado y no podíamos acabarlo. Bueno, yo creo que si me bajo luego para subir es un coñazo. Tengo madera. Tienes que tener la placa que has quitado. No, es la marrón, claro, la que he puesto aquí. Busca a ver si está por algún lugar escondido. No puede andar muy lejos, el puto. ¿Se flotó? No, todavía no. A ver, mirad en la torre de la que se tira Juan. Ahora voy. No, en la torre no debe haber porque regresé la otra y tampoco... Ah, ya encontré el último creo. Y si lo miras, pues mire la fábrica esta donde estoy yo. Ya. Ya se ha roto, se ha roto. Guau, que pu... Tenemos... Dos de lechuga, tres de tomate, una licoref, una fuente sexual, una PW, dos cargos de cien balas, dos de reña de setenta y cinco, ¿qué es esto? Cargador de la Timberwolves, cargador de la Dos Matamores, cargador, me lo cierro, un cargador de eco, una granada, veinte de munición de altman, reato calibre militar y cinco euros. No jodas, lo de los cinco euros. ¿Te imaginas? Que me dan cinco euros. Sería una risa. Dani se encontró diez. En esta partida, no sé dónde, pero se encontró diez cipillos. La voy a poner ahora para poder regresar. Ah, y por suerte... A ver, he gastado bastantes cabales de Sabertur, porque básicamente he hecho de sniper. Me he gastado casi toda la munición. Y por solo... A ver el vehículo este nuevo que ha sacado, a ver. ¿Qué coño es eso? ¿Eso va por tierra? Sí. Si es el puto barco que tenía el chaval antes. No sé, iba por tierra. ¡Eso metrón! Diego, voy a probar a meterme con tierra con este vehículo. Con tierra, se mete con la tierra, gorda, fea. Diego, a ver si... Si somos capaces de... Vale, meterlo en el garaje, a ver si puede ser. No, lo voy a meter en el garaje. No. Es verdad, mejor lo dejamos fuera. Para que nos lo roben. No te jode. No, a ver, no lo voy a dejar en el garaje hasta que no nos vayamos a desconectar. O a no ser que entre alguien. Vale, ya lo meto yo. Por la cara. A ver, que me faltan dos cleanflas. ¿Dónde las pongo? Me acabé de petar el juego, sí. ¿Qué cojones? Acabo de escuchar algo por el micrófono ahí. Je, je. Cuidado. Dice, te hago algo explotado, ¿sabes? No, porque tiene plantación de marihuana. Porque sí. Bueno, ya he escondido una bandera por ahí. De franco, franco. Eh... Mío, esta del oro. No nos robes todas las cosas. No serías el primero que tengo que matar aquí. Estoy llorando. ¿Que no? No, no, no. Ven aquí. Que todo esto lo hemos conseguido. Ah, que también tiene la skin de... La skin de mafioso. Otro con la skin de mafioso. Eso. ¿Tú te has pagado el premium? Qué brincao. Sí. Sí. Tengo dinero. Mírale ahí. Somos el team mafioso, ¿eh? Sí. Sí, obvio. Bueno, mafioso. Se tomó una Coca-Cola. Me das un botiquín que tengo 30 de vida. ¿Pero cómo has llegado a 30 de vida? ¡Animal! Entre que... Entre que he chocado con el 4 y que me agarro un zombie... Eso es lo que pienso yo ahora mismo. A ver, no sé. ¿Por qué la motosierra es mora? Eh... Es que tengo skin para... Tengo una skin épica para la motosierra. Ah, tengo algo mejor que una... Que una motosierra. Sí, yo también. Mira, una PDW. El mejor subfusil del juego. ¿Qué hace? Me está echando fuego azul. Me está echando un... Un flu-flu de estos para... Tú sabes. Para oler bien. Mi intención es... Ampliar. Quitar esto. Lo que sería quitar esto. Hacer por... De aquí a aquí. Esto. Ponerlo hasta aquí. Y luego ir ampliando hacia allá todo lo que queramos. Yo igual... O sea, la zona esta está bien. Pero yo igual haría un piso más abajo. Un piso más abajo para no chocar uno aquí. Que esto parece alta. Mira. Joder con los zombies, tío. Que spawnean. Que están así zon puesta. Cago en la leche. Mira. Ya ves como el centinela. No. Bueno, igual. Ya ves que la centinela funciona. El tiraco se ha comido. Sí, se ha comido un buen quickscope. Ehm... Un piso más abajo yo lo haría. No. Es que el piso más abajo... El piso de más abajo... Lo que va a ser es para ampliar cajas fuertes. No. Es el de abajo... Ese es otro más abajo, ¿no? A ver. Apague el generador sin querer. Vean. ¡Ah! ¡Sorre troll! Que apagó el generador. Por eso no apareció zombie. Me cago en su puta madre. Mateo. Este servidor no lo toques. Esto no lo toques. Liante. No. Te juro que no la apague. La apague recién sin querer. Te juro. No fue cuando apareció zombie. Claro. Pero si la apagas un segundo, aunque sea... Apareció... Le quería dar stories de aquí. Pero eso fue después que matase al zombie. ¿Dónde hay una cama, coño? Ya, ya, ya. Aquí, ¿no? Aquí, aquí, arriba. No. Esto es para guardar madera. A ver. Ah. Ven. Juanito, Juanito. Juanito, Juanito. A ver. Aquí... Hacemos... Y por aquí podemos ampliar... Eh... Para la caja. El piso, cajas. Ya. Y arriba tenemos los cultivos. Y yo decía, de aquí los cultivos. Hacer aquí un pasillo para delante. Y aquí hay que hacer la sala común, ¿sabes? Aquí la sala común para allá. Porque así no nos molesta el techo. Es que si no, vamos a andar así un poco... De mala manera. Me voy a dar un golpe en la cabeza. ¿Hay luz? Eh... Aquí lo que hay es una gasolinera. Que ahora pararé para repostar otra vez. Pero... Ah, ok. Ese globo... Era nuestro. ¿Hay airdrops? ¿Aquí? Sí. Hay una ambulancia ahí a la izquierda. Oh, me sirve. Puedo decirle que soy inductor y le curo siete tiros en el pecho. Pero le meto otros siete tiros en el pecho y lo dejo tumbado. Voy a rellenar de gasolina. Me estaría bien proteger el coche y tal. Con los... Eh... ¿Un solo arma? La secundaria, sí. Por ejemplo. Si tienes la... La viper. Problema. Los airdrops... Hay un problema. Es tan grande el mapa que... Incluso miramos hacia arriba para intentar verlos. No se ve. Y no sabemos en qué dirección va. Sí, es un poco complicado el que hacen los airdrops, la verdad. Un momento. Pues no te lo bebas. En drogada ahí. Bueno, en verdad ya puede porque tiene lo de immunity al 100, pero... Hombre. No viene bien para según qué cosas. Bien, estamos listos. Vamos para partir. Vamos. Un par de cargadores, pero... Ahora... Sí, luego se pueden rellenar. Pero esto... Un momento. Esto... A ver, ¿esto qué ha pasado aquí? ¿Esto de qué es? Está bloqueado. ¿En serio? Mierda. Está bloqueado el... El globo, eh. El globo lo abrimos. Bueno, pues... Pues hay que prenderlo. Luego lo abrimos. Ya está. Es bloqueado el autobús. Joder. Voy yo con esto. ¿Te parece? Sí. Sí, ve con el autobús. O sea, base militar que está aquí. ¿Sabes cuál es, no? Aika base se llama. Tengo una blowtors. Total, si lo choco lo puedo reparar. Vale, pues ve a Aika base. Pero deja el coche fuera, bastante fuera de donde está el garaje por el simple hecho de hay zombies y no queremos que le den golpecitos. No, pero bueno, si se baja y no le ven, por suerte luego los zombies no... ¿Con qué botón se prendían las luces de un auto? ¿Con qué botón se prendían las luces de un auto? Pues con Gali derecho, seguramente. No, es con... Ahí está. Sí. Pero... Es verdad que es que yo lo que llevo es la lucecita en la frente. No, es que yo lo que llevo es la lucecita en la frente. Ah, es retron. No, es eso. Con... Ah, me puedo meter. Estoy al lado de la cueva. Me meto a por metal. No sé. Metal gratis, en verdad. Gratis. No me cuesta mucho. No me cuesta mucho. It's free. Free. Tengo que ir a Aika base. Ok, ok. Esos son los gigantes. ¿Te has encontrado un gigante? Me he... Me he cargado uno. ¿Qué, bro? ¡Madre mía! Y cosimos granadas, un bipode y una mira. Bien, bien. Pilla, pilla. Así me gusta. Eso, máquina. Madre mía, no... El mateo como las mata callando. Pero si es lo... Si yo... Si... Tal y como se... 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 Se quedan pillados, es facilísimo matarlos. Bueno, pero no le quiten merito al chaval que acaba de entrar, ¿sabes? Vale. Eh... ¿Me habrán despauneado los vehículos por estar encerrados en algún sitio, no? No creo. O sea, porque estén pillados entre sí. No creo. En teoría no. En teoría no. Hombre, si los metes bajo el agua, sí que despaunean. Porque no pueden salir. Pero... Joder, en un garaje... No tiene sentido que despauneen porque estén dentro del garaje. Eso no... No debería pasar. ¿Está por ahí el tipo? Parece ser. Vale. Oh, puta, mira que tiene uno de... De reputación, ¿sabes? Eh... Te iba a decir la clásica. Sube a una torre, desconectate, y antes de que él llegue, no le da tiempo a dispararte. A no ser que lo tengas en el culo pegado, claro. Si está en el culo, no... Intenta curarte, si puedes. Me he puesto hasta nervioso yo, ¿sabes? Y aquí no está. Me he podido desconectar. ¿Qué, bro? Se ha puesto a dispararme el hijo de puta. Sí, sí, sí. A ver, es que... Aunque tenga uno de vigilante, no significa que sea. Bueno, simplemente es que alguien lo ha disparado y lo ha disparado después, pero no sabes a cuánta gente ha matado. Míralo, míralo. ¿Con qué te ha disparado? ¿Con un sniper? No, con una P90. Ah... ¿Pero te ha dado? Un poco. Vamos, que no te ha quitado mucha vida. Pero... Ha ido... A lo que ha ido. Vale, a ver si se pira. Ahora. Acaba de sonar una centinela. Acabo de escuchar una centinela. Cierra puertas, cierra todo. Necesitamos un techo. Mmm... Se ha activado de la izquierda. ¿Se ha activado de la izquierda? Está aquí, míralo. Le he matado, le he matado, le he matado. Qué hijo de puta, estaba aquí. Qué hijo de puta, lo acabo de matar. ¿Qué tenía? Me ha dejado a mitad de vida. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Se trata de joder porque ahora me lo voy a llevar, hijo de puta. Madre mía, qué pro... Se ha escondido el hijo de puta, lo he escuchado. Hostia, real explosive. Buah, lo acabo de escuchar. Qué hijo de puta. Hostia, ahora estoy ya hipertenso, tú. No, pero le hemos reventado de lo lindo. Se ha pirado. Se ha pirado el server. Se ha pirado el server, Juan. Mira, ¿ves la centinela? Estaba roja. La de la derecha, estaba roja. Ha sonado un pipip y estaba mirando para allá. Y digo, mírame. Estaba así. Estaba mirando así como para arriba. ¿Sabes? Entonces me he girado y le he vaciado el cargador de APW. Que, por cierto, me ha dejado a mitad de vida el cabrón, eh. A ver, me dejé la puerta abierta, pero no pasa nada. Porque si entra, hay una centinela, le revienta. No, tú... Si hay... Esa estaba abierta, pero nada más entrar, le puedes disparar. Entonces no... Por eso la he dejado abierta. Digo, no puede ser que esté aquí, ¿no? Sí, sí. Sí que puede ser, sí. Ah, claro. Ha bajado con el paraguas, tío. Ha bajado con el paraguas. Qué pingaete. Mmm... Me ha bajado una reputación, pero es como... Ya, pero... Chico. Eres un hijo de puta, ¿sabes? Vale, nos ha disparado ahí por la cara. Bien, bien. Pues mira, ya tenemos una mochila que no es Spec Ops. Esto lo voy a guardar, el paraguas también lo guardo. Eh... Vamos a aprovechar todo, yo creo. Esto también ahí tienes para hacer metal. La capa esta la voy a romper. La civilian también la guardamos. Eh, yo lo echaré con los... Uy, casi lo rompo. Madre mía, que casi rompo lo del ladrón. Casi lo rompo. Lo iba a coger. Juanito, Juanito. Como... Coge y tal. Qué bien. Hostia, eh. Ha ido directito aquí a por las cosas, el cabrón. Vale, ya tengo... Ya... Jejeje, bueno. ¿Ves? ¿Ves como la zona de la centinela era la polla? O sea, sabía que estaba aquí porque lo he escuchado la centinela. No ha disparado, pero ha escuchado el pipip. Y qué raro que... Qué raro que no lo haya disparado, eh. No, porque sabes cómo... Ha bajado... Así, ha hecho... Ha bajado por aquí, por aquí, por aquí. Habrá bajado hasta aquí. La centinela la habrá visto en el último segundo. Y se ha escondido aquí. ¿O por dónde ha bajado? Por aquí. Es imposible, ¿no? Hay techo. No puede haber bajado por la entrada. Habrá dado toda la vuelta, ¿no? ¿O sí se puede bajar? No, no se puede. Habrá bajado por el agujero este grande que hay. Le he visto a esta centinela. Yo lo he escuchado y digo... ¿Será un zombi? Y efectivamente era él. Es que me he girado y he visto que la centinela estaba... Estaba en rojo. Cuando está en rojo es que está apuntando a alguien. Me han señalado para arriba donde él estaba y... Y ya he aprovechado yo y le he fusilado. Pero no, ya hubo una peacemaker, eh. Eso sí, el hijo de puta vacía un cargador, o sea... Pero da igual. No podía salir el de ahí. No podía salir de ninguna manera. Bueno... A lo mejor... Si daba la vuelta le disparaba la otra centinela. Y otra nueva que voy a poner yo ahora. Así que cagaste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!